La empresa Tio Mix presenta Los éxitos de primer nivel Con el sello y la firma Tio Mix Tio Mix Vente a bailar Al estilo Tio Mix Se brinca, se baila Se oye remir Es pa' bailar, es, es pa' brincar Es pa' bailar, es, es pa' brincar En Puebla se goza El ritmo sonidero La banda, escucha El sabor cumbiambero Es pa' bailar, es, es pa' bailar Es pa' bailar, es, es pa' bailar Vente a bailar La cumbia rematona Se brinca, se baila En toda la zona Vente a bailar La cumbia rematona Se brinca, se baila En toda la zona Vente a bailar, se brinca, se brinca, se baila Vente a bailar Al estilo Tio Mix Se brinca, se baila Se oye remir Es pa' bailar, es, es pa' brincar Es pa' bailar, es, es pa' brincar En Puebla se goza El ritmo sonidero La banda, escucha El sabor cumbiambero Es pa' bailar, es, es pa' bailar Es pa' bailar, es, es, es pa' bailar Es pa' bailar, es, 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 es pa' bailar Es pa' bailar, es, 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 es ¡Mano arriba, mano arriba, mano arriba! Tío DJ Y esto es la máquina de las cumbias editadas El Rey Mazda Cumbia Colombiana Y escucha esto DJ Rolas En San Luis Potosí Cumbia Colombiana Sí, sí Y mira como suena Sonido la franja En un club a Coahuila Cumbia Y que siga la venta de controles Con Pepe Martínez En el centro Vamos a bailar Yo tengo un mosaico que dice así Tal, 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 para mi cumbión Yo tengo un mosaico que dice así Tal, 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 para mi cumbión Yo tengo un mosaico que dice así Se brinca, se baila, se toca en mix Yo tengo un mosaico que dice así Se brinca, se baila, se toca en mix Pero que da, 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 da Baila Tapi but 따라 la lo 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 l um l m ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!